La Paz, nuestra compañera Roxana Mendiola nos tiene también más información desde muy temprano, también manteniendo con lo que marca la agenda durante esta jornada. Adelante Roxana, la escuchamos. Y respecto a la alimentación saludable, ¿cuán importante es y se promueve desde nuestro país? Justamente en este día tan importante, tenemos una conferencia de prensa con la Dirección de Soberanía Alimentaria. Director, muy buenos días, por favor, estamos en vivo para Bolivia TV. ¿Cómo es que no se acerca de esta jornada? Bien, buen día. Bien, buen día. Amigos de la prensa, el Ministerio de Desarrollo Rural, por intermedio de ustedes, comunica a toda nuestra población de que en cumplimiento a los mandatos que están establecidos en la Constitución Política del Estado, la Ley 144 y también la Ley 3525, y además de la Ley 923, que ha sido aprobada el 29 de marzo del año 2017, que declara cada 21 de noviembre como el Día Nacional de Consumo de Alimentos Ecológicos para Vivir Bien. En cumplimiento a los mandatos es de que el Ministerio implementa una serie de acciones integrales que están orientados por un lado a consolidar, fomentar y consolidar las unidades productivas de alimentos que tiene nuestro país, que orientan además y cumplen los lineamientos de sustituir los rubros de importación, fortalecer los rubros que tienen potencialidad para exportar y fundamentalmente garantizar el abastecimiento de alimentos en los mercados, en los mercados donde está concentrado la mayor población de nuestro país, tales como las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, además de las ciudades intermedias, por los 365 días del año. En la misma línea es de que promovemos la producción de alimento saludable bajo condiciones de inocuidad, sanos para que nuestra población tenga la garantía de la calidad de los alimentos que se le va ofreciendo. En este sentido es de que hemos avanzado en el país de manera profunda en este tema de la producción de alimentos. Trabajamos actualmente con un programa... Bien, y nosotros vamos a ir ampliando la información a la edición meridiana de BTV Noticias. De esa manera le ponemos el punto final a esta entrega y lo invitamos a continuar con nuestra programación. Buenos días, permiso. Gracias. 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 Gracias.